La salud en Misiones está al tope de la agenda legislativa y en este caso hacemos especial énfasis en la salud mental y en la importancia de la contención durante el aislamiento. La salud mental afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos en todos los ámbitos de la vida, también en cómo nos relacionamos con los demás. Por eso es de vital importancia implementar vías de atención a distancia a toda la población de manera equitativa, integral y gratuita. Bueno, durante la pandemia se habilitó una línea de atención telefónica donde se puso hincapié en lo que fue los momentos de la cuarentena, donde estaba el aislamiento más marcado. Entonces se organizaron profesionales para la atención telefónica en sí misma y después un grupo de WhatsApp donde estaban los profesionales a mano para hacer derivaciones y consultas rápidas. Entonces se recibía la llamada, algunas consultas podían resolverse en el momento y otras sí se iban a derivación del grupo de WhatsApp donde el profesional más adecuado o más cercano podía resolver la demanda de la persona. En ese sentido los efectos fueron muy positivos, pudimos recibir varias llamadas y la verdad que se acercó mucho a la gente lo que era la atención en salud mental. El Parlamento Misionero creó el plan de asistencia de la salud mental a distancia en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que se llevará a cabo ante toda emergencia epidemiológica y sanitaria cuando el Ministerio de Salud Pública considere que la propagación de una enfermedad pueda afectar a la provincia de Misiones por su alto impacto sociosanitario preparándonos por si nos toca vivir nuevamente un aislamiento obligatorio. Es muy importante la ley sancionada porque refuerza lo que es la atención primaria a la salud que es la primer llegada de los profesionales a las personas, sobre todo en estas problemáticas que tienen gran incidencia en un aislamiento, lo que son enfermedades así con gran carga contagiosa o otras problemáticas como son las de violencia y demás. O sea que no solamente va a servir para esto de salud, lo que es sanitario, sino también otras problemáticas que ya vienen inculcando lo que es la atención telefónica mediante líneas de teléfono. Esta ley viene a utilizar las TIC para la comunicación a distancia y también a generar una línea de comunicación gratuita en toda la provincia. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Obrá se encuentra tratando en comisión el contrato de concesión enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para la prestación del Servicio Urbano de Pasajeros. En ese sentido hay diferentes opiniones y puntos de vista teniendo en cuenta que en el contrato de concesión el municipio propone 10 años otorgar la concesión y renovables por otros 10 años más siempre y cuando una empresa cumpla con la prestación del servicio como así también con las inversiones que se ha comprometido a realizar en la presentación de la licitación. Otros concejales entienden que el plazo se debe extender hasta 8 años y 4 años más de renovación siempre y cuando se den los requisitos que establece la Carta Orgánica Municipal y el mismo contrato de concesión. En ese sentido se van a tomar su tiempo. Han pedido algunos concejales que de diferentes entidades intermedias como el Colegio de Abogados, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se expidan al respecto. La biofábrica Misiones creó BioPlus, un fertilizante natural que ya cuenta con la aprobación del Senasa. El Senasa aprobó la comercialización del BioPlus, un biofertilizante que se venderá tanto a nivel local como a nivel nacional. Desde hace varios años están tramitando los registros de los productos bioinsumos que se desarrollaron en la biofábrica, son procesos largos. Después de varios años, el laboratorio se habilitó y se registró el primer producto, que es tricoderma, que es un hongo de suelo que es biofertilizante, promotor de crecimiento y biofungicida. HelioPlus es un bioinsumo que se desarrolló en Misiones con el que buscan estimular el crecimiento del suelo y promover el desarrollo vegetal. Este biofertilizante sirve para producciones como la yerba mate, el tabaco y cultivos hortícolas de raíz y de hoja. Entonces este registro es un hito porque a partir de ahora, si bien se venía distribuyendo el producto a pequeña escala y siempre de manera experimental, a partir de ahora habilita la biofábrica a hacer una producción masiva y escala de este producto para distribuir en la provincia. Esto que te decía es sustituir productos fitosanitarios de síntesis química por un producto biológico producido a partir de un hongo que está en el suelo misionero y que nosotros lo que hacemos es aislarlo, evaluarlo, multiplicarlo y transformarlo en un producto que puede ir a las chacras de Misiones. Teniendo en cuenta esto, debemos destacar que Misiones se posiciona a la vanguardia en el camino de una producción cada vez más sustentable. Este producto es ideal para la producción tanto de yerba mate como de tabaco. La provincia de Misiones ya cuenta con el fuero ambiental en ámbitos de la justicia. Fue aprobado por ley de la Cámara de Representantes. El primer paso de este hecho histórico en nuestra provincia es la creación de un juzgado con competencia en delitos ambientales. Este tendrá dos secretarías, una fiscalía, un juez. Todos estos cargos serán cubiertos a través del mecanismo del Consejo de la Magistratura. Esto es parte de una política de Estado y un pensamiento en donde el medio ambiente ocupa un lugar muy importante, más en una provincia como la nuestra. Cuando una empresa tira humo, gases tóxicos o gases o molesta al vecino, y bueno, será esta justicia especial, porque vamos camino a una especialización, la que va a resolver los problemas de la gente. No solamente cuestiones como qué se hace el medio ambiente o el monte nativo, sino hay muchas cuestiones que hacen a la vecindad. ¿Cuál es la importancia de esto? Muchísima, porque se suma a una serie de acciones que ya viene desarrollando la provincia, leyes dictadas en materia de protección ambiental. Recordamos, Misiones es la capital nacional de la biodiversidad. El 52% de la biodiversidad de la Argentina se encuentra en nuestra provincia. Con la posibilidad de generar procesos judiciales apuntando directamente a las cuestiones ambientales, Misiones, otra vez se posiciona a nivel país en materia de cuidado del ambiente y dictado de normativas institucionales en este sentido. Nos quedó mucha información para compartir con todos ustedes, pero no te preocupes, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 18.30. Los esperamos. Hoy en In Situ vamos a hacer que... Cerca de una ley que vino a cambiar el para... Lo que es la capacitación... Parás, ¿no? Que se desconocen su... Que muchas veces se desconocen... ¿Muchas veces se desconocen? El síndrome del sistema... No, síndrome... La legislatura declaró de interés público al libro... No solamente por su importancia a la hora del estudio... Ay, no. Para... Está mal. El Instituto de Genética Veterinaria brindará... Brindará distintas capacitaciones con... ¿Cómo era? Nueva genética... No, técnica de mejora genética. Pará, vamos de nuevo. El Instituto de Genética Veterinario brindará distintas capacitaciones con... ¿Me importa que me corten ahí? No, técnica de mejora genética. 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 Gracias.